Entonces que tal si le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana Padre, gracias, gracias por permitirnos estar en este lugar Gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia Gracias Señor por un día más de tu bondad, de tu misericordia sobre nuestras vidas Porque nuevas son cada mañana tu bondad, nuevas son tus misericordias cada día Bendito sea el nombre del Eterno, bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios Que esta mañana sea presente en este lugar, que la gloria del Señor se manifieste de manera especial En Cristo Jesús, amén y amén Voy a invitar a que abra conmigo la palabra del Señor En el libro del Deuteronomio, en la pantalla vamos a tener el texto bíblico, el libro del Deuteronomio Dice el capítulo 22, versículo 12 al 30 Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo Bajo la bendición del Espíritu del Eterno, amén Dice así Te harás flecos en las cuatro cabos de tu manto con que te cubrieres Tómalo un momentico, démelo ahí un momentico Voy a utilizar este manto, no porque me estoy judaizando No porque aquí vendemos estos mantos Y no porque a partir de hoy vamos a utilizar mantos Una vez yo utilicé un manto de estos y por internet colocaron que una cantidad de bobadas Entonces es para poderme hacer entender con la predicación, amén En algún momento compartí esta palabra Vamos a leerlo otra vez Esto es una ordenanza del Dios al pueblo de Israel Deuteronomio 22, 12 al 30 Te harás flecos en los cuatro cabos de tu manto con que te cubrieras Ahora vaya conmigo en números, capítulo 15 Versículo 38 al 39 Dice así Habla a los hijos de Israel y diles Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos Por sus generaciones Y que pongan en cada franja de los bordes un cordón azul Y le servirá de franja Para cuando lo vean Se acuerden de todos los mandamientos del Señor Para ponerlos por obra Y no miren en pos de vuestro corazón Y de vuestros ojos En pos de los cuales se prostituyan Esto se conoce como el manto judío Manto de oración O el talí hebreo Talí judío Voy a pedir por favor El chico que está en esta cámara A mi lado De mi mano derecha Si me hace favor y enfoca La inscripción que hay acá Ah bueno por aquí hay alguien más Ven acá tú que estás más cerquita Ahí está bien Bueno me hace un favor Natalia me dice que dice acá ¿Por qué se ríe? Iván ¿Qué dice acá? Ok A ver por acá Alejo ¿Qué dice acá? No que un traductor está colocando a Google Muy bien Este talí Es uno de los talí que usa el pueblo de Israel Y esto que usted ve acá Esta inscripción Se llama la corona Cuando el judío va a orar Toma la corona La mira Y lo que dice esta corona es Que amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Luego el judío Se cubre con el manto Y hace su oración Ahí está Alejandro Tomándome una foto Bien Muchas gracias El judío hace la oración En el muro occidental Con este manto ¿Ha leído usted alguna vez ¿Ha leído usted alguna vez? Mateo capítulo 6 Versículo 6 Que dice Y entrada en tu habitación Cierra la puerta Y cerrada la puerta Ora al Señor Que te ve en secreto Y el Señor que te ve en secreto Te recompensará En público Cuando ese texto se dio Las habitaciones no tenían puertas Entonces la puerta Para el pueblo judío Es entrar en el manto De oración Cerrada la puerta En intimidad con Dios Orar al Señor Leímos que el Señor Le dijo al pueblo de Israel Que este manto Debía tener cuatro esquinas Y en cada una de las esquinas Debía llevar unos flecos Estos flecos se llaman Los isid En singular O los isiod En plural ¿Cómo se llaman? Diga conmigo Sisid No pero con ese ánimo Que mandalo a almorzar Como eran viniendo el culto A las 12 de la tarde después Otra vez Diga conmigo Sisid ¿Cómo se llama esto? En el hebreo Existen Para cada letra Existe una asignación numérica Póngame mucho cuidado Y para cada asignación numérica Existe una letra ¿Verdad pastor? Está por allá Así que en el hebreo El sisid Tiene una asignación numérica Que es el número Seiscientos Seiscientos Pero el sisid O el siseot Tiene siete cuerditas Siete cuerdas Que hablan De la perfección Y tiene una cuerda azul Que este no tiene Que se llama O se reconoce Como los mandamientos Del eterno Entonces el numeral Seiscientos Más siete Que es el número De perfección Más el azul Que es Los mandamientos Son seiscientos Ocho Más cinco borlas Una Dos Tres Cuatro Y cinco O cinco nudillos Suma Seiscientos Trece Entonces cuando el judío Iba a hacer su oración Y tocaba el sisiot Lo que estaba recordando Era seiscientos Trece Mandamientos De la ley Me sigue hasta el momento Está tocando Seiscientos Trece Mandamientos De la ley De los cuales Trescientos Sesenta y cinco Son ordenanzas Y doscientos Cuarenta y ocho Son afirmaciones Entonces cuando Él tocaba Los sisiot O los sisiot Debía recordar La ley de Dios La ley Para nosotros En español En hebreo El halajá Que es el halajá Es el caminar Con Dios Cuando el judío Toca Estos bordes Toca estos flecos Recuerda Las seiscientos Trece Mandamientos Y recuerda El halajá Recuerda Que la vida Con Dios Es un caminar De intimidad Con el Señor Me siguen Hasta el momento Halajá El Señor Caminar A través De los sisiot O de los sisiot El pueblo de Israel Utiliza este manto De oración Gracias mi amado Y para poner Estas franjas azules Se deben tomar Unos caracoles Específicos Y para tomar El tamaño Del dedal Las abuelas Saben de que estoy Hablando Del tamaño Del dedal Y llenarlo De color azul Se tenía que buscar Un caracol Específico Que la ley Hablaba Hoy día Pues mucha gente Lo hace Con colorantes Muchas personas Le ponen Bordes de oro Y de acuerdo La economía De la persona Cuando yo fui a Israel Compré este talín Y me vine muy contento Y después de que me vine contento Me dijeron Que donde yo compré El talín Es donde venden Los talí falsos Realmente es un almacén Lleno de talín Pero cuando usted Pero cuando usted Va a ese lugar El talín Me costó un valor Y tenía una imperfección Le faltaba una línea Aquí azul Que representa Los mandamientos Cuando el judío Va a orar Se fija Que todo el talín Este perfecto Que los nudillos Estén bien Las borlas Estén bien O si no se considera Un talín Imperfecto Y con un talín Imperfecto No se puede Hacer ninguna oración Cuando el niño Comienza a crecer A los doce años Los padres Le enseñan La ley Y a los doce años Ya los niños Se lo saben Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Suman el Pentateuco Penta Donde viene la palabra Cinco Entonces cinco libros De la ley Se sabe el niño Y el padre Trae el hijo Al muro occidental Y toma Un talí Que vamos a ver A continuación Y lo coloca Sobre el niño Y le enseña Acerca de la importancia De estar debajo Del manto De oración Cuando usted va Allí a Israel O de pronto Lo ha visto A través de la internet Ha encontrado Fotos como la que viene A continuación Vemos dos hombres Orando en el muro Occidental Con un talí Grande Que este talín Se conoce Como el talí Gadol Es un talí Grande Un talí Bien Ancho Bien amplio Pero hay otros Talí Que se utilizan Debajo de la ropa Y se conoce Como el talí Catán Es un talí Pequeño Que lo utilizan Sobre todo Los jóvenes En Tel Aviv Ahí en Israel Como el que ustedes Ven aquí Este modelo Así que aunque No tiene El talí Gadol Que es un talí Grande Debajo de la ropa Usa el talí Catán Que es un poco Más pequeño Y pero usted Le va a ver La caracterización Al talí Lo importante Es que tenga Los flecos Los flecos Con las cinco borlas Que representan Los 613 Mandamientos Del eterno Si un joven Se va para la guerra O si un muchacho Se va a prestar Servicio militar Entonces deberá Llevar una camisa Que se ajuste Un poco más A la temperatura En la que va a estar Pero siempre debe Llevar los flecos Porque fue Un mandamiento De Dios Que el judío Debía tocar Los isid O los isiod Y al tocar El talí O los bordes De este isid Está recordando Los mandamientos O las ordenanzas Del eterno Esta foto Que van a ver A continuación Parece alguien De aquí de Guarni Envegan el poncho Que tiene Pero es un judío Es un judío Usted lo mira bien En el gorrito Que el tiene En lo que se conoce Como el Kippah El Kippah Habla que el está Bajo la mano O bajo la protección O la autoridad Del eterno Si usted ve Este talí Tiene mucha Conexión A lo que nosotros Conocemos en Antioquia Como el poncho Paisa Muy parecido Al poncho Que nosotros tenemos Porque Antioquia Tiene una gran Influencia Del pueblo judío O el pueblo hebreo Por eso usted va a ver Que el oriente antioqueño Este departamento Se llama Antioquia Pero en el departamento Antioqueño Encontramos Betania Encontramos Jericó Y muchos pueblos Aquí en el oriente Tienen estos nombres Que proceden De Medio Oriente Por la influencia Cuando los judíos Fueron dispersados A esta zona Del tiempo De los españoles Ellos llegan A este asentamiento Y aún muchas cosas Que nosotros hacemos Como la arepa Como el chicharrón Muy frito La cáscara Muy frita Esto tiene que ver Mucho con la cultura Hebrea Ese no es el punto Continuamos Así que el tal y judío Que usted comprenda esto Me va a ayudar Llegar al punto Que quiero enseñar Si la cámara Vuelve a hacerme Una toma A este Vamos a analizar Última dos cositas Y ahí finalizamos Este fleco Que están viendo Aquí en este lugar Tiene cinco borlas O cinco nudillos Que representan Las cinco Los cinco libros De la ley Del primer nudillo Al segundo nudillo Los judíos Tenían una ordenanza Que debían de haber Ciertas vueltas Vuelticas con el hilo De la borla uno A la borla dos Debían de haber En la primera Y en la segunda Siete vueltas De la segunda A la tercera Debían de haber Ocho vueltas Y de la tercera A la cuarta Debía de haber Once vueltas Entonces los judíos Suman Siete más ocho Más trece Igual a veintiséis Veintiséis Es el valor numérico Para lo que en la letra Hebrea es El tetragramatón divino Y H W H El nombre del eterno Cuando ellos Tocan ese nudillo Están en sus vueltas Recordando el nombre Del eterno Pero entre el nudillo O la borla cuatro A la borla cinco Hay trece vueltas Y el número trece En hebreo Es lo que equivale A la palabra hebrea Ejad Y la palabra Ejad Significa Uno es Concluimos entonces Que cuando el judío Tocan los Tocan los O tocan los Isiot Está tocando Las seiscientas trece Mandamientos de Dios Trescientos sesenta y cinco Que son ordenanzas Doscientos cuarenta y ocho Que son afirmaciones Los cinco libros De la ley Y está recordando Un pasaje bíblico Que está En el libro Del deuteronomio Capítulo seis Versículo cuatro Y H W H Uno es Entonces cuando el toca Estos flecos El recuerda Que el nombre Del eterno Uno es Todo judío Portaba Un manto De oración Todo judío Debía cargar Este manto Para que recordara La ley Del eterno Entonces usted va a encontrar En las sagradas escrituras Que lo más seguro Fue que Samuel Tenía un talín Que cuando Elías Fue levantado al cielo Lo que dejó caer Fue un talín Porque el talín Representaba autoridad El talín representaba El nivel profético Que cargaba El hombre de Dios En primera de Reyes Capítulo diecinueve El versículo diecinueve Dice entonces Elías fue y encontró Eliseo Hijo de Zafat Arando en el campo Y había doce pares De bueyes En el campo Y Eliseo Araba Con el último par Y Elías Se acercó a él Y echó su manto Sobre él O sobre los hombros Y siguió caminando Y allí hay una Marcación Profética Que trae El hombre de Dios Sobre la vida De Eliseo A través Del manto El manto El manto representaba Ese temor al Señor Aquí yo le puedo Ya dar el tema Que voy a compartir hoy Y es el manto De Yeshua Dice la palabra En Marcos capítulo Cinco Versículo veinticinco Lo siguiente Pero una mujer Que desde hace Doce años O hacía doce años Padecía De un flujo De sangre Y había sufrido Mucho de médicos Y gastado Todo lo que tenía Y nada Le había aprovechado Antes le iba peor Las mujeres Que están aquí presentes Comprenden esto Los hombres Quedamos muy cortos Para dimensionarlo Si una mujer A veces dice Ya me va a llegar El periodo Me da dolor de cabeza Me duelen las piernas Hay un descontrol Hormonal O uno escucha A los esposos No en todos Porque no es un genérico Algunos hombres dicen Ah es que ya le llegó El periodo Y por eso está así Tiene un descuadro Hormonal Impresionante Eso es de todos los meses Pero esa mujer Tenía un flujo de sangre Por doce años Que no secaba Estaba constantemente Con este flujo Algunos médicos Dicen que al parecer Es un cáncer uterino Y por eso entonces No hay la tecnología O los beneficios Que en la sociedad moderna Tenemos Como son las toallas higiénicas Hoy día Existen con alas Sin alas Aero dinámicas Con una cantidad De tecnología En ese entonces No existían Las toallas higiénicas Así que la mujer Debía tomar unos trapos Poner los trapos Y pasar el periodo Menstrual Eso es lo que llama Isaías Trapos de inmundicia El resultado De esos mantos Llenos de menstruación De mujer Pero a diferencia De esta mujer No es un periodo Regular mensual De menstruación Sino que es un sagrado Un sangrado De doce años Probablemente Esta mujer Era muy pálida Sufría de anemia Y tenía unas consecuencias Graves De su enfermedad Porque todo el tiempo Estaba expulsando sangre Estaba enferma Y nadie le podía ayudar Con esto Socialmente Estaba rechazada Ceremonialmente Era impura Maritalmente ¿Quién se casa Con esa mujer? Nadie la considera Para ser su esposa De hecho Una mujer Con esta condición En la cultura hebrea Es una mujer Bajo una maldición Es una mujer Que el Señor No ha mirado De ningún hombre Va a estar con esta mujer No tenía marido No tenía esposo No tenía hijos Sufría del rechazo religioso Sufría del rechazo social Si nos metemos Un poquito En la vida De esta mujer Es una mujer Bajo una depresión Una angustia Y una sombra Que nadie quisiera experimentar Y fue donde los brujos Quizá La Biblia no lo dice Quizá fue donde Algún yerbatero Fue donde médicos Gastó todo lo que tenía Pero nadie le pudo ayudar Cuando yo veo a esta mujer Me identifico con ella Aun siendo hombre Porque Aunque no tengo O no tenía Un flujo de sangre constante Yo si venía Con una mancha Que era la mancha Del pecado Y que aunque tratábamos De saciar Nuestra necesidad Y el asiento espiritual Nunca encontrábamos Ayuda Ni saciedad En ningún otro asunto Más cuando vinimos A Jesucristo Todo comenzó A transformarse En nuestras vidas Quizá alguien vino Este día A este lugar Y usted dice Yo no tengo Un flujo de sangre No tengo un cáncer uterino Pero si siento Que mi vida Se identifica Con esa mujer Emocionalmente Socialmente Religiosamente Espiritualmente Siento que estoy Alejado O alejada De los beneficios De la gracia del Señor Parece que Dios No me escuchara Así que esta palabra Está para alguien Que se siente desechado Esta palabra Está para alguien Que cree que Dios No lo escucha O que Dios No está obrando A su favor Hoy vengo a decirle De parte del Señor En este tercer servicio Predicando esta palabra Tres veces consecutivamente Que el Señor Tiene una respuesta Para todo aquel Que viene a Él Con fe Y que necesita Que Él extienda Su mano Sobre su vida Alguien de los que Está atrás Debería decir Amén a eso Ella tenía Esa condición Pero dice La escritura Que ella Oyó hablar De Jesús Oyó Y vino Por detrás De la multitud Y tocó Su manto Que tocó Esta mujer El talí No le tocó La túnica Tocó El talí Judío Jesús A ser un judío Y al estar Bajo la ley Él también Portaba Un talí Judío Que representaba Las 613 Mandamientos Que venían Por Moisés Las 365 Maldiciones Los 248 Afirmaciones Él también Se identificaba Con esto Así que la palabra En griego Para el borde Del manto En la misma palabra Crashpedón Que significa Fleco Así que lo que Esta mujer Tocó Fue El fleco Del manto De Jesús Cuando ella Se acercó Por detrás Estaba así El fleco Había un Sisiot O un Sisit Y ella se acercó Y lo tocó Por detrás Porque decía Si tan solo Tocar el borde De los Sisit O de los Sisiot Yo seré Sana En el mundo espiritual Yo le voy a enseñar Algo que usted Ha escuchado Muchas veces O ya ha escuchado Este mensaje Pero el mundo espiritual Se rige Por la fe Y para recibir Las bendiciones Es necesaria La fe ¿Por qué? Porque existe Una ley Que se llama La ley De la gravedad La ley De la gravedad Dice que todos Los objetos Son atraídos Por la tierra La ley De la gravedad Isaac Newton Acentó esta ley Cuando estaba Debajo de un manzano Según la teoría Y una manzana Cayó sobre su cabeza Lo vimos en el colegio Entonces la ley De la gravedad Es una ley Lo mismo ocurre En el mundo espiritual Las respuestas De Dios Vienen a nuestras vidas No por nuestras lágrimas Sino por nuestra fe Pues si fuera Por necesidades Imagínate Jesús dijo A los pobres Siempre los van a tener Y usted Ay pero pastor A los pobres Siempre los van a tener Entonces el Señor No se mueve Por necesidades Él se mueve Por la fe Que tiene alguien En Él Entonces si usted Llega a la iglesia Ay Señor Mira el problema Que tengo Eso no mueve La mano del Señor Lo que mueve La mano de Dios A su favor Es la fe Con la que usted Y yo nos acercamos A Él La palabra fe En el original Es la palabra De Munaj Y la palabra Munaj Es confianza ¿Cuál es la confianza Que tú tienes En que Dios Puede obrar A tu favor? O se les olvida O se nos olvida De una mujer Que venía llorando Detrás de Jesús Y Jesús la ignoraba Jesús Sana a mi hija Que está endemoniada Enseguida La vieja No la quería escuchar Jesús No que Jesús Es amor Jesús Jesús te ve Y te abraza De un solo amor Jesús está caminando Jesús Sana a mi hija Cállate perra Así está el pasaje Bíblico o no Pastor Jesús Le dijo eso No puede voltear Le dijo Mira El pan Es para los hijos No para los perros Que le quiso decir Pero el concepto Perra allí O perro Es A los que son Extranjeros No les has entregado Este pan Entonces la mujer Le contestó Ay pero Jesús Aún los perrillos Comemos Del pan Que cae De la mesa Ahí se conectó El poder Del eterno Y el dijo Mujer Ni siquiera Entre mis Compatriotas He hallado La fe Como la que tú tienes Entonces recibe Tu milagro Lo que hizo Que esta mujer Recibiera No fue el lloro Y el grito Detrás de Jesús Fue la fe Y la demanda Que ella puso En el manto Del Señor Aunque yo lo he repetido Acá lo seguiré Repitiendo hasta que Este anciano O hasta que Cristo Venga En el mundo espiritual Uno compra O adquiere O ve milagros No por lo que Tiene en el bolsillo Sino por lo que Usted le cree Al Señor Se lo voy a repetir En el mundo natural Usted compra Una casa De acuerdo A lo que tiene En el bolsillo Depende del salario Que usted tiene Usted compra Un carro De acuerdo A lo que usted Dice Que se gana Mensualmente Pero en la dimensión De la fe Usted puede Materializar Cosas que no Existen Y que existen Y las bajas Por la fe Porque la moneda La moneda transaccional En el mundo espiritual Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Estoy convencido Que voy a ver Algo que no estoy viendo Estoy convencido Que algo que no tengo Lo voy a tener No por lo que tengo Sino por lo que confío O en quien confío La va cogiendo Entonces vamos a conquistar Respuestas de parte de Dios No de acuerdo a lo que tengo Sino de acuerdo En quien he puesto Mi confianza Entonces si hoy día Vamos a hacer Muchos alcances De victoria No los vamos a hacer Por el limitado dinero Que tenemos en el bolsillo Sino por la ilimitada Confianza y fe Que hace posible Lo imposible Y que se manifieste Lo inmaterial En nuestra vida Se convierta En algo material ¿Dónde dice eso La Biblia? Ojo a esto Porque lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Quiere decir Que es más real Lo que no se ve Que es lo que se ve Y todo lo que fue manifestado Tuvo que haber sido Primero Una palabra lanzada Y una fe Expresada En una confianza En un Dios invisible La Biblia dice Que Él es La imagen Jesús dijo Yo soy la imagen Invisible Del Dios Invisible Moisés se sostuvo Como viendo Al invisible ¿Cómo ve usted Al invisible? Si es invisible Se necesita confianza Que el invisible Está presente Para depositar Nuestra emuna En Él Y que se pueda Manifestar Lo que yo estoy Creyendo En otras palabras Usted ha visto Milagros No de lo que tenía Sino por en quien Confió En este caso Estamos hablando De Dios Yo he visto Milagros Y he visto Que se manifiestan Cosas Le voy a hablar Desde lo natural Y ya voy a lo espiritual He visto Cosas que se han manifestado En mi vida No por lo que tengo En el bolsillo Sino por la palabra De fe Y por la confianza Que he depositado En el Señor Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Lo que pasa Es que comenzamos A manifestar En el mundo Del lenguaje O en la narrativa Algo que queremos Que se manifieste Pero como lo decimos Del ante uno Que no está Bajo la ley espiritual De la fe Entonces nos contamina La fe que nosotros tenemos Entonces te dice Pero eso no es posible Si eso no es posible En el mundo natural Pero yo creo En el Señor Que puede hacer Que lo que no es posible Sea posible Porque yo no voy a alcanzar Ni voy a manifestar Lo que Dios tiene Para mi vida Desde lo que tengo En el bolsillo O desde mis capacidades Si no desde el bolsillo Y las capacidades de Dios ¿Cuántos dicen amén? Bueno vamos ahí Avanzando un poquito Entonces la mujer Se acercó por detrás Y dijo Si tan solo Tocare El caraspedón El fleco Entonces Yo podré Ser salvo El concepto salvo En los judíos No es el concepto salvo Que tienen los cristianos O tenemos los cristianos El concepto judío De ser salvo Es estar completo Saludable Económicamente Físicamente Y emocionalmente Estoy completo Ese es el concepto judío Para salvo Así que ya digo Si yo lo toco Yo estaré completa Yo seré sana Y se acerca Y le toca El manto A Yeshua Y es que el manto De Jesús Se activa Por la fe Y no le estoy hablando De un manto físico Le estoy hablando Que lo espiritual Lo que hace Que ocurran milagros Es que hay un manto De poder Que se activa Cuando alguien se acerca Con fe ¿Me siguen? ¿Me está siguiendo? Hay un manto Que ya tiene poder Hay un manto Que es todopoderoso Pero solo El que se acerca Al Señor con fe Puede ver el milagro Se lo compruebo Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Pues es necesario Que todo aquel Que se acerca a Dios Crea que le existe Y que le hay Y que es galardonador De los que le creen Porque sin fe Es imposible Porque sin fe Entonces usted va A la iglesia Ora Y recibe el milagro Y sale dudando Usted no va a recibir ¿Por qué no reunimos Tanta gente en la iglesia? Y a veces no recibimos Lo que estamos pidiendo ¿Y por qué yo he orado Por personas Que son mundanas? Lo que llamamos Los cristianos mundanos Que no vienen a la iglesia Creen en el Señor Oro por ellos Si hay un milagro Porque ellos Creyeron que el Señor Les podía hacer el milagro Con plena fe Pero nosotros Le oramos al Señor Y decimos Bueno si de pronto No El Señor Nos está enviando A poner nuestra fe En Él No hay otro que sane No hay otro que haga el milagro No hay otro que tiene la respuesta Esta mujer dijo Si yo toco el manto del maestro Entonces eres sana Le voy a tirar esta perla acá Hay cosas que Dios No puede hacer ¿Sabía usted? Herejía Ojo herejía Para Dios no hay nada imposible Pero yo le vengo a decir En este momento Que hay cosas Que Dios no puede hacer Dios no puede hacer milagros Donde la gente no cree en Él Se lo compruebo Jesús llegó a Nazaret Y dijo que le tocó Irse de Nazaret Y no pudo No pudo hacer milagros Porque la gente de Nazaret No creía en Él ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es este el que tiene los hermanitos? Que viene de una familia pobre No es este Es que nadie es profeta En su propia tierra Dijo Jesús Entonces Él no pudo Hacer milagros en ese lugar Donde hay fe Se conecta El poder de Dios Con la moneda transacional En el mundo espiritual Que se llama fe Y cuando la fe Se encuentra con el manto de Dios Pum Hay un milagro ¿Cuántos quieren entrar En la dimensión de creer Que todo es posible? ¿Vinieron a cobrar los impuestos? Ay ojalá lo hiciéramos así cada mes Imagínense Usted diría No pues la DIAN ¿Cuánto le debe a la DIAN? Déjelo ahí El socio número uno Y le debe plata a la DIAN Bendito sea el Señor Y Jesús le dice a Pedro Pedro ya pagó los impuestos No, no están cobrando el impuesto Vaya y se saca un pez Y paga el impuesto suyo y el mío Ay yo me voy a buscar Todos los peces Y abrirlos todos por la mitad Y al primero que sacó Sacó el valor Total de lo que debía Jesús Y de lo que debía Él Fue y pagó Los impuestos ¿Cómo es posible? Es que es la dimensión de la fe ¿Cómo la ven? ¿Cómo Jesús viene y le dice a un niño Que le pase unos cuantos peces Y unos cuantos panes Y con ese poquito de panes Y de peces Alimentó una multitud Eso está para informarnos O para que aprendamos Esto debiera de estar Para informarnos Educarnos Y que nosotros experimentemos La dimensión de la multiplicación Por medio de la fe Panes y esos peces Entonces nosotros decimos No va a haber multiplicación Pero los panes Y los peces Peces En las manos de Jesús Son una bendición ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? ¿Cómo pudiéramos entrar ahí Entonces a ese monaje? ¿Qué pudiéramos hacer? Le hago ahora una pregunta ¿Cuántos están con una petición Delante del Señor Difícil, complicada Que ustedes dicen No sé qué voy a hacer? ¿Qué necesitamos entonces? Fe Fe es confianza Hasta ahí vamos Para tocar el manto del Maestro Una mujer vino hace un año Aquí a la iglesia Y llamé a las personas Vengan aquí al frente Que voy a orar Por una mujer Que es estéril La mujer pasó acá Y no recuerdo eso Ella dio el testimonio Hace ocho días Y la palabra fue En un año Vas a venir aquí a la iglesia Y en la tarima Vas a decir Que tuviste tu bebé Aunque los médicos Dijeron que ella no podía Tener un bebé Pero esta mujer Tomó la palabra Y el domingo pasado Vino con su bebé Lo presentó a la iglesia Y el niño se llama Tomás En el oriente Dios me dio a orar Por una mujer Que no podía tener bebé Y desde los doce años Sufría de un problema De quistes En los ovarios Impresionante Oramos por ella Y ella dice Que sintió un fuego En todo el vientre Quedó en embarazo Al mes Y el niño se llama Juan Esteban Un nombre Pero brutal Hermoso Juan El amado Y Esteban Misericordioso ¿Qué pasó? Entonces son las preguntas Que nos hacemos ¿Por qué hay gente Que alcanza Y por qué hay gente Que no alcanza? ¿Por qué hay gente Que conquista Y por qué hay gente Que no conquista? Quizás que la diferencia Está en la emunaj Todos tenemos Una emunaj Todos tenemos Una fe Pero no todos Tenemos El asiento Para dejar Que el Señor Va a obrar De manera Sobrenatural En nuestras vidas ¿Cuánto lo creen? Lo que le voy a decir Es que tú vas a lograr Tanto Hasta donde la fe te dé Se lo voy a repetir Tú vas a lograr Tanto Hasta donde la fe te dé Mire, mire Que desde ahí Uno va viendo la fe Se lo voy a repetir Tú vas a lograr Tanto Hasta donde la fe te dé Cuando usted vaya Entonces a negociar Su casa Nos va a tocar decir Yo no la voy a negociar Desde lo que tengo Si no es de lo que no tengo Cuando usted vaya A comprar el carro No diga Voy a negociar Lo que tengo Y no es de lo que no tengo Uy el pastor Está rayado Es imposible Loco vaya pues Y sáqueme un carro ya No, eso es una experiencia Individual Y es una revelación Individual Hasta donde le voy A creer yo a Dios No por lo que yo tengo Sino por la fuente Que es inagotable Entonces cuando uno Comienza a caminar En la vida de la fe Yo alguna vez sentí Que me había gastado Todo el ahorro Que tenía El ahorro de fe Entonces yo vi milagros En mi vida Tan grandes Que dije No, pero es que Después de este milagro Tan grande No hay un milagro Tan grande ¿Cuánto les pasó Algo así Alguna vez? Usted dice ¿Será que puede haber Un milagro De este tamaño? Le quiero decir Que es posible Entonces usted va Al banco de Dios Y le dice Señor Tengo que hacer esto Y esto Y esto Y yo confío En que va a ser así Entonces es donde Usted va a ir Y va a negociar Por fe Donde usted va a ir Y va a hablar Por fe Donde va Yo creo Que hay deudas Que no son del diablo Hay gente que dice No te endeudes Eso es del diablo Si tú puedes sacar Una casa Para irla pagando Si tú sacas Un dinero Para invertirlo Estás Multiplicando Un capital Y si tú Estás buscando Un crédito Para algo Un asunto Específico Para multiplicarlo Tú vas a ir Y vas a hablar Por la fe Y la confianza En el Señor Estamos aprendiendo Algo Estamos aprendiendo Algo Entonces la fe Es eso Es una confianza Entonces ella llega Y se acerca Y toca el manto Y Jesús dice ¿Quién me tocó? Y los discípulos De reír Jesús Que hermano ¿Cómo vamos? Jesús ¿Cómo que quién lo tocó? Si alguien me tocó Somos cinco mil Bueno no dice Que eran cinco mil Pero somos una multitud Todos te apretan La gente te jala el manto El otro te jala el cabello Otro te empuja Y nosotros Estamos haciendo Un círculo aquí De protección Estamos tratando De empujar a la gente Porque la multitud Hasta te ahoga Él dice No, 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 no Dice que alguien me tocó Alguien me tocó Yo crecí en las iglesias cristianas Cuando el Cristo de Galilea A lo que nos enseñaron Ese nombre Con el término Galileo Cuando Yeshua Está en la iglesia Él es el primero Que nos quiere tocar El tema Es que la fe Nos alcance Para tocarlo a Él Y cuando mi fe Lo toca a Él Es donde se produce El milagro Entonces el Cristo de Galilea Está pasando acá Es tócalo Tienes que tocarlo Tienes que extenderle la mano Tienes que agarrarle el manto Para que el milagro Suceda a tu favor ¿Cuántos dicen Amén a eso? Entonces si el Señor Está esta mañana acá ¿Usted cree que Él no lo quiere tocar? Uno por uno Si el Señor Está caminando acá Él es un caballero Y Él dice No este se me durmió En el culto Sigamos adelante Y este otro No está chateando Y este otro No está en el Instagram Y este otro No, 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 no Pero llega el Señor Y pasa por el lugar De una silla De un feligrés Y lo ve que le está diciendo Señor este es el día De mi milagro Yo extiendo mi fe Señor yo creo Que tú lo vas a hacer Hay una conexión espiritual Y esto no es la ley De la atracción Ni en la fe En la fe Es la emuná En el que lo puede hacer En la confianza En que Él Puede obrarlo Y conforme a tu fe Así te sea hecho Alguien me tocó Alguien me tocó Alguien me tocó No Señor No, no, no Alguien me tocó Pero tú por qué dices Que alguien te tocó Si Alguien me tocó Porque yo sentí Que de mí salió poder Yo sentí Que de mí salió poder Es decir Es decir Todos llegamos A la congre A la reunión Al lugar de celebración Y todos empujamos A Jesús Pero no todos Lo tocamos Es más Cuando yo voy a Predicar ese mensaje Hay gente que dice Ay yo me sé Ese mensaje Pero entre saberlo Y experimentarlo Hay una gran brecha Entre saberlo Y vivirlo Hay una distancia Muy larga Entonces Él dijo Alguien me tocó Porque yo sentí Que de mí Salió poder Eso significa Que la fe Pone demanda En el manto Del Mesías Cuando yo llego A la iglesia Y estoy orando Y estoy alabando Y estoy sabiendo Que sólo Él Y sólo Él Lo puede hacer Entonces poder De Dios Sale de su trono Y toca la vida De la persona ¿Cuántos dicen Amén a eso? No, no es que El Cristo de Galilea Te va a tocar Es que tú vas a tocar El manto De ese Yeshua Del Hijo de Dios Por medio de la fe Y cuando lo tocas Poder del cielo Sale sobre ti ¿Cuántos dicen Amén a eso? Si en cada servicio Él nos tocara a todos Imagina todos los milagros Que hay aquí Entonces no es que El Cristo de Galilea Está pasando Y te va a tocar Es que tú y yo Nos dejemos tocar Que tú y yo Lo toquemos Perdona a Él No es que Él Me va a tocar Es que yo voy A extender la fe Alguien me tocó Alguien me tocó Entonces una mujer Por allá asustada Dijo Fui yo Yo fui la que te toqué Y al instante Al instante Se secó El flujo De esa mujer Al instante Ese problema Que ella tenía Esa hemorragia De la sangre Cesó Ese cáncer uterino Se secó Porque ella Lo tocó Con fe El manto de Yeshua Se lo repito Cuantas veces sea Se activa Por la fe Y la palabra Tocar En el original En la palabra Japtomai Y la palabra Japtomai Significa Alguien se aferró A mí Por la fe Alguien sea Japtomai Aunque ella me tocó En el espíritu Ella se aferró A que yo la podía sanar Aunque ella no se aferró Y se quedó pegada Al manto Solo me tocó En el espíritu Japtomai En el espíritu Ella japtomai A que yo le podía sanar Alguien se aferró Lo que tenemos que hacer es Japtomai A Yeshua Tenemos que aferrarnos A él Usted recibe De parte del eterno De acuerdo Al japtomai Que usted puede tener Para con el Señor Pueden haber cinco hermanos En la iglesia Diez, veinte, mil Dos mil, tres mil Pero eso no quiere decir Que todos tienen El japtomai El aferrarse Una confianza al Señor Cuantos queremos tener Esa confianza al Señor Cuantos reciben la palabra Japtomai al Señor Hay un texto Muy impresionante En Malaquías Capítulo cuatro Versículo tres Usted ha tomado Su biblia alguna vez No sé cuando fue La última vez Que la tomó Pero si usted Toma una biblia física Va a encontrar Que el último libro Del antiguo pacto Como se llama Malaquías El primer libro O el primer evangelio Se llama Mateo Hay una hojita blanca Que divide a Malaquías De Mateo Solo una hojita Pero esa hojita Se conoce como El periodo Intertestamentario O el periodo Del oscurantismo O el periodo Del silencio De Dios Y se cumple Una profecía Que vendría Hambre Y no de pan Y sed Y no de agua Sino hambre De escuchar la palabra Y de beber la palabra Ese es el tiempo Intertestamentario Malaquías Da esta profecía Unos 450 años Antes de la manifestación De Yeshua Mira esto Nos va a botar La mente a todos Esta mañana Que dice Malaquías La va a leer conmigo Sin embargo Malaquías Capítulo 2 Versículo 4 Sin embargo Para ustedes Que temen mi nombre Se levantará El sol de justicia Con sanidad En sus alas Me van a ayudar A leer otra vez Porque ya va a concluir El mensaje Miren lo que dice Malaquías Sin embargo Se levantará El sol Quien es el sol De justicia De quien está Hablando Malaquías De Jesús Se levantará El sol De justicia Con sanidad En sus alas Con sanidad En sus alas Saldrán libres Saltando de alegría Como ver cerros Sueltos En medio De los pastos La palabra hebrea Que aquí utiliza Para alas En la misma palabra En hebreo Canaf Y significa Específicamente Plumas Parecidas A flecos Canaf Y en su canaf Traerá salvación Pero la idea En el hebreo Es flecos Como cuando usted Mira hacia arriba Y ve un águila Y usted ve el ala Pero le ve las puntas Del ala del águila Como flecos Entonces lo que Él está diciendo Es que el sol De justicia En sus alas En su canaf Traería salvación Sería que esta mujer Conocía esta palabra Profética Será que esta mujer Cuando vio a Yeshua Dijo Este es el sol De justicia Del que habló Malaquías Y en sus canaf Y en sus flecos Traerá salvación Y ella se le acercó Y tocó el fleco Con fe Y cuando recibió Ella en este momento Ese toque Fue totalmente Sana Será que eso Tiene una relación Conectiva Con el Salmo 91 El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Miren ahí la palabra Confianza Emuná Él te librará Del lazo del cazador Que le dijo Jesús A la mujer Se libre de este azote Ahora el pasaje Del 91 del Salmo Dice Será libre del lazo Del cazador De la peste destructora Que tenía esta mujer Una peste destructora Él te librará De la peste destructora Ojo pues La granada Va a explotar Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus canaf De sus alas Estarás seguro Solo En la autoridad Del manto de Yeshua Hay libertad Y hay liberación Que se activa Por medio de una llave espiritual Que nos fue entregada Que se llama la emuná Que se llama la fe Porque la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Hay sentados Cuantos quisieran En esta mañana Mi amor Cuantos quisieran Esta mañana Tocar el manto de Jesús Y yo no le voy a cantar La canción El Cristo de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Él está deseoso En tocarnos Las situaciones Que nosotros creamos Que puede orar Para nosotros Amén Hay una canción Que dice Más o menos Palabras más Palabras menos Y nos ponen la letra En la pantalla Mi esposa nos va a ayudar A cantarla Dice Si tan solo Tocar el borde De su manto Esta palabra Quizás es para una persona Solo esta mañana Para dos Para cinco O alguien O alguien Que está por la internet Necesitaba escuchar Esta palabra Y es para usted Hoy el manto De Yeshua Cubra Tu vida Y cubra Mi vida Y tenemos Bajo la autoridad Y los beneficios Que trae El talí espiritual De Yeshua Sobre nosotros Cuanto más ahora Que no estamos Bajo 613 mandamientos Sino que estamos Bajo la gracia Cuanto más ahora Que la gracia Es completa Y que Cristo Es el cumplimiento De la ley Cristo En la manifestación De la gracia Para nosotros Ya no estamos Bajo la ley Ya no estás Bajo un talí judío Ahora estás Bajo el manto De Yeshua Estienda sus manos Ahí sentado Oro por tu fe Para que sea Fortalecida Y vas a tener Y vas a avanzar Por la fe En el nombre de Jesús Si tan solo Pudiera ver Tu rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Libre sería Libre sería Yo sé Si tan solo Tocar el borde De tu manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme A él Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Míreme Míreme que momentico Estamos ahí ya Hacer esta oración Para que ese milagro Venga este día Que dice la Biblia De la mujer que tenía Del flujo de sangre Después de que la tocó Que fue sana Que nos dice después Nada Como no dice nada Yo voy a escribir Ese libro Esa mujer Se sanó Como ya no tenía Una hemorragia Esa mujer se pudo Casar Esa mujer quizá Tuvo hijos Quizá llegó A ser abuela Y llegó a ser Bisabuela Esa mujer Tuvo un esposo Porque para ser De la cultura hebrea La honra Era casarse Así que ella se casó Y su vida Recordó Lo que fue tener 12 años Bajo un azote De sangre Y lo que era Ahora estar Sin ese azote De sangre Esa mujer En sus devocionales Yo no me imagino Cómo sería La adoración Que tenía el Señor Cuando se reunía Con otras mujeres Le decías Mira Yo antes de conocer A Yeshua Sufría de una enfermedad Terminal Pero el día Que me encontré Con él Me sanó Ella le enseñó A sus hijos Y a sus hijas Que había Un hombre Que se llamaba Yeshua Que decía Que era el Hijo De Dios Que sanaba Que pusiera Su fe en él Eso quiere decir Que hay un antes Y un después Cuando Jesús Toca nuestras vidas Colócate sobre tus pies Mujer Tú que estás ahí Puente sobre tus pies Julie Kelly Me ayudas ahí Julie Kelly Ponte pie Y abrázala Ven acá Me ayudas a orar por ella Padre bendigo La vida de esta mujer Señor Levanta tus manos Yo no conozco Tu nombre Pero el Señor Te conoce Y que esta palabra Mientras se predicaba Estaba siendo Un eco profundo En tu corazón Hoy tu emuná Y tu fe Y tu confianza En el Señor Se levanta Y hoy esa fe Se activa Para tocar El manto De Yeshua Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Se lleva Toda carga En su lugar Su nombre es Jesús Gracias Jesús 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 Yo le dije a ella Que se parara Pero usted se paró Venga yo oro por usted ¿Sabes por qué? Porque tuviste fe Padre yo bendigo La vida de esta mujer Señor Y si te pusiste De pie Es porque tú Estás esperando Algo de parte Del Señor Algo que solo Él puede hacer Para tu vida Si tan solo Tocara el borde De su manto Vamos a cantar juntos Si tan solo Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada De mi salvador Gracias Si alguien tiene una enfermedad física Coloque su mano Donde haya enfermedad Vamos a orar por salud Esta mañana Padre en el nombre de Jesús Los oídos se destapen En el nombre de Jesús Desatamos sanidad En los oídos Si alguien mientras oramos Siente que ocurrió algo Se me pone sobre sus pies Padre en el nombre de Jesús Se abren los oídos Problemas en los ojos Cataratas En el nombre de Jesús Se van en el nombre de Jesús Nubes en los ojos Gastritis crónica Arritmias cardíacas Enfermedades en el corazón Llamamos por nombre Estas enfermedades Y se van En el nombre poderoso De Cristo Jesús Enfermedades terminales Cáncer Hernias lumbales En el nombre de Jesús Discos corridos En la columna Problemas Que vienen afectando Tu movilidad En la columna Se van En el nombre de Jesús Que esta palabra Sea sellada Señor En sanidad En los cuerpos Quistes En los senos Quistes Y miomas En el nombre de Jesús En todo el vientre De mujeres Se van En el nombre de Jesús Baricosella En el nombre de Jesús Todo problema En los intestinos De alguien En el nombre de Jesús Problemas del colon Cual sea la enfermedad Se va En el nombre de Jesús Y hoy oramos Por sanidad Del reino Toda enfermedad En el páncreas En el hígado En el nombre de Jesús Bacteria Lycovater En el nombre de Jesús De Nazaret Se va Enfermedades neuronales Psíquicas Psicológicas Que han venido A afectarte Se va En el nombre de Jesús Se libre Por el poder Del Espíritu Del Señor En el nombre de Jesús Amenazas De aborto En el nombre de Jesús Todo espíritu De muerte Se va Se va Se va En el nombre de Jesús Corre ríos De sanidad En el cuerpo De cada persona Que está extendiendo Su fe Delante de ti En el nombre de Jesús Hemorroides Hemorroides En el nombre de Jesús Se va Toda enfermedad Hemorroides En el nombre de Jesús Se sano Se sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te doy Señor Gracias Espíritu de Dios Amén Chau 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 Chau